Aquí se llega, Nadia, la cachorra, la original Hoy vengo a decirte cuánto te quiero Decirte que sin ti me muero, que no soy nada sin tu amor Te canto con un dolor que arde en el pecho Que me ha dejado tu silencio, que me ha dejado tu adiós Me duele tu indiferencia, no tenerte a mi lado Que triste es sin ti la vida, por favor, vuelve que te amo Yo siento que te quiero, yo siento amor, yo siento amor, vivir no puedo Te juro que me muero, vivir sin ti, vivir sin ti, yo ya no quiero Yo siento que te quiero, yo siento amor, yo siento amor, vivir no puedo Te juro que me muero, vivir sin ti, vivir sin ti, yo ya no quiero Nadia, la cachorra, la original Recuerda el cariño que nos tuvimos Lo feliz que fuiste conmigo Porque tomaste un sien de amor Me duele tu indiferencia Y no tenerte a mi lado Que triste es sin ti la vida Por favor, vuelve que te amo Yo siento que te quiero Yo siento amor, yo siento amor Y no puedo Te juro que me muero Vivir sin ti, vivir sin ti Yo ya no quiero Yo siento que te quiero Yo siento amor, yo siento amor Y no puedo Te juro que me muero Vivir sin ti, vivir sin ti Yo ya no quiero Y a la puerta de tres Los enamorados saltando Uno, dos, un, dos, tres Yo siento que te quiero Yo siento amor, yo siento amor Y no puedo Te juro que me muero Vivir sin ti, vivir sin ti Yo ya no quiero Yo siento que te quiero Yo siento amor, yo siento amor Y no puedo Te juro que me muero Vivir sin ti, vivir sin ti yo ya no quiero Gracias por ver el video